20 mil colones que recibe una madre soltera en el cantón de Pérez Celedón. Me la topé en el parque y me dice, es que con eso yo compraba las meriendas de mi hijo, que está en primer grado. Y así podemos irnos a una realidad de 114 mil. Y yo de verdad lo primero que haría de la forma más respetuosa es que ustedes revisen esa decisión tomada el viernes 21 de octubre, en ese consejo, donde decidieron aplicar esos criterios del INEC. Porque esos criterios del INEC, lastimosamente, es un tema muy cruel, por así decirlo a mi criterio. Y en el marco de, porque ese criterio adapta o legitima la exclusión, pero sabemos que en la práctica no es así, entonces podríamos revisar ese criterio. Esta fue la posición del diputado Carlos Felipe García durante la sesión de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia del martes 12 de septiembre, en la audiencia de la presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social, Yoleni León. La preocupación del legislador se da porque varias personas se le han acercado, contándoles que les quitaron la beca Avancemos en este 2023, un beneficio que consideraban importante. Al respecto, la presidenta de Limas dijo que consideraban necesario tener un presupuesto permanente. Hacer un señalamiento importante que sí, en este tipo de programas como Avancemos, o como Red de Cuido, o llámese pensiones del régimen no contributivo, tener los recursos solamente un año no nos genera sostenibilidad y no nos garantiza de ninguna forma el poder mantener esas coberturas el año siguiente, ¿verdad? Es como el caso que vimos en el 2019, que el PANI nos inyectó 6 mil millones de colores. Entonces, aquí la fuente presupuestaria que ustedes puedan identificar para asignar más recursos tiene que ser, y lo ideal sería, una fuente presupuestaria permanente. Porque lo peor que le podemos hacer a un estudiante es decirle, este año le vamos a asignar un cupo en Red de Cuido o le vamos a asignar una beca en Avancemos, una transferencia monetaria en Avancemos, y el año siguiente ya no tenemos ese contenido presupuestario de decirle, este año ya no, ¿verdad? Lo ideal es que cada vez que incorporamos a un niño, una niña, a un adolescente en uno de estos programas, poderle dar la continuidad a lo largo de todo su tránsito en el ciclo educativo. Cabe indicar que el próximo martes se tendrá a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda para que expliquen la disminución del presupuesto. Además, en plenario también se refirieron al tema antes de votar el proyecto 23.108 en segundo debate que excluye las becas estudiantiles de las limitaciones de gastos impuestas por la regla fiscal del año 2018.